Para ti mami, donde quiera que te encuentres De todas las madres del mundo, eres la mejor mamá Eres quien me dio la vida, eres madre mi ángel guardia Te amo tanto como a mi Lupita, la que tengo en un gran altar Aunque sé que yo no soy Juan Diego, hoy y siempre las voy a adorar Mamá Lupita, en esta humilde canción Mamá Lupita, te entrego mi corazón Mamá Lupita, te canto con devoción Mamá Lupita, gracias por darnos tu amor Los gatos negros, te dedicamos estos mil homenajes Madrecita Mamá Lupita, gracias por darnos tu amor 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 Dice que preguntas por mí, lastima ¿Por qué? Yo sin ti me siento muy bien Algún día un amor llegará Prefiero esperar a que me vuelvas a traicionar Ingeniero, Víctor Hugo Mata Guadalacan, guadalacan, guadalacan Ya pagaste con creces tu traición Ahora sufres igual como sufrí El daño que me hiciste ya pasó A ver, sigue a ti burlándote de mí Dice que preguntan por mí, lastima ¿Por qué? Yo sin ti me siento muy bien Hay algunos que ya sé Algún día un amor llegará Que todos los caminos con tu sueño Quiero esperar a que me vuelvas a traicionar Y es verdad porque el mío Me lleva cada noche al hueco que te nombra Y le hablo y le suelto Una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas Luego apago tus ojos Y duermo con tu nombre besando mi boca Vaya amor mío Que terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Sin tu latido Y al final de esta historia En ese mundo biografía veo un fracaso No te sirva de ejemplo Hay quien afirma que el amor es un milagro Que no hay mal que no cure Pero tampoco bien que le dure Cien años Eso casi lo salva Lo malo son las noches que mojas mi mano Vaya amor mío Que terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Sin tu latido Y aunque todo no hayes nada No sé por qué te escondes Y ya esté en mi encuentro Por saber de tu vida La madre noche en mi vida No creo que volveré ni fumar De tu abandamiento Tal besadora de hombres aburridos Que acuden al bar Y aunque parece que le gusta eso De vez en cuando se rescata el rezo Para pedirle a Dios que le ayude en su caminar En casa espera su mejor motivo para hacer lo que hace Un pequeñuelo que apenas camina y le dice mamá Es un producto de un amor en el pasado Porque un pequeño le exige de todo La noche hay que trabajar Que hay que trabajar Ella es papá y mamá Soltera Dale cariño a ese hijo que Dios me dio Para que un día No haga lo mismo Que ese canalla Ese patán Que te abandonó Me gustan los aviones Me gustan los aviones Me gustan los aviones Me gusta viajar Me gusta la mañana Me gusta el viento Me gusta soñar Me gusta la mar Me gusta mi corazón Me gusta la lluvia Me gusta, me gusta volver, me gusta, me gusta marihuana Me gusta, me gusta colombiana, me gusta, me gusta la montaña Me gusta, me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? ¿Y en ese pa? ¿Qué voy a hacer? ¿Y en ese club? ¿Qué voy a hacer? ¿Y en ese club? ¿Qué ahora son mi corazón? Me gusta la cena, me gusta, me gusta la vecina, me gusta Me gusta su cocina, me gusta, me gusta camelar, me gusta Me gusta la guitarra, me gusta, me gusta el reggae, me gusta ¿Qué voy a hacer? ¿Y en ese club? ¿Qué voy a hacer? ¿Y en ese club? ¿Qué voy a hacer? ¿Y en ese club? ¿Qué ahora son mi corazón? Me gusta la canela, me gusta, me gusta el fuego, me gusta, me gusta menear, me gusta Me gusta la coruña, me gusta, me gusta malasaña, me gusta Me gusta la canela, me gusta, me gusta Guatemala ¿Qué voy a hacer? ¿Y en ese club? ¿Qué voy a hacer? ¿Y en ese club? ¿Qué voy a hacer? ¿Y en ese club? ¿Qué ahora son mi corazón? ¿Qué ahora son mi corazón? Recuerdo que el día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías en tu querer Vivo soñando y no te vuelvas a mi lado Vuelvo a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Lluvia que cae y golpea en mi cristal Siento vacío si no estás a mi lado Viendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelvo a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelvo a mi lado, yo siempre te esperaré 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 Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías en tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado yo siempre la esperaré Como se espera el amanecer Lluvia que cae y golpea en el cristal Siento un vacío si no estás a mi lado Siento como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado yo siempre la esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre la esperaré Como se espera el amanecer Si piensas que esto es el plan Este mismo es tan lejos Personas como yo sabe que es un mundo No puedo ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte y que amara La culpa es que el maldito person Solo quise cuidar de tu maldito person Solo quise cuidar de tu maldito person Perdóname por el abuso Perdóname por el abuso Perdóname por el abuso No puedo ser la causa de tu maldito person No puedo ser la causa de tu maldito person He aquí mi presencia Pues he prometido que vendría a verte Aunque estuviera afligido Cogiste el camino de la separación Y como sabes como eso apunta a mi corazón Dios mío, ayúdame y nunca permitas que mi alma se desplose Con esta visita mi mujer no me escucha Estando ya acostada, ni me mira, no me abraza No me dice nada, que culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas Haciéndote pasar muchos días de tristeza Porque no me di cuenta que yo actuaba muy mal Ahora el remo llenito me quiere matar Hombre, al fin, donde quiera que me paro Las lenguas me persiguen cuando formo mi relajo Y así sucesivamente pude seguir La gente habla sin parar, sin tan siquiera saber Pero hoy es tarde, ya escogiste tu decisión Me abandonaste y así cumpliste con tu misión Pero yo lucho para que aunque sea pueda seguir Y sé muy bien que es imposible, pero voy a seguir Mis sentimientos hoy se inclinan a tu vida Mañana buscaré un camino a la salida Pues esto me encierra en un círculo vicioso Una parte de lo que puedo hacer tan hermoso Recuerdo cuando te llegaste a mí Te recuerdo como una velada Ya vi Recuerdos dos y el amor Y una noche de tu sol No me escuchas No me tiras Se remede mi corazón Te noto muy pálida No eres la misma Te falta la sonrisa Que dibuja tu carisma Te siento muy fría Tus labios muy resecos Inútil te ves Y sin faltarte al respeto Pero eso no importa Te amo como eres Y nunca sentiré lo mismo con otras mujeres Dios me creó para quedarte a mí Y yo maldigo el momento en que te perdí Y esta pérdida es indudablemente eterna Quisiera inventarme una luz moderna Que alumbrara el camino de la felicidad Porque sincera mire no ha sido la realidad El ser humano no es capaz de aguantar este peso Yo sufro mi renardo y lloro en exceso Si crees que exagero pues lo hago por ti Porque demuestro lo que tú significas para mí Recuerdo cuando te dejaste a mí Recuerdo como me aferraba ya la vi Y me gustó su amor en una noche de sol Recuerdo que me juraste Que solo a mí me querías Ya ves que pronto cambiaste Abandonaste mi vida Sé que tienes amor nuevo Y disfrutas día a día Y yo suavemente muero Ahogado por tus mentiras Quien te viera tan bonita Con la imagen de una niña En tu pecho hay un rosal Que da pétalos y espinas En tu pecho hay un rosal Que da pétalos y espinas Palo, 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 palo Rumpiste ante el juramento Palo, 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 palo No tienes sentimientos Palo, palo, palo No eres de un solo cariño Palo, palo, palo Me engañaste como un niño Y este es el sabor De mi A boca Pota, 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 pota Palo, palo, palo Soy, soy un gigante de miedo Soy, soy un gigante de verdad Y un hechizo logrará Que yo te deje de amar Y una envidia vencerá Soy un gigante de verdad Por ti Por ti Por ti El paso del gigante Y una envidia vencerá Y una envidia vencerá Y una envidia vencerá Soy, soy un gigante de miedo Soy, soy un gigante de hierro Soy, soy un gigante de verdad Y una envidia vencerá Y una envidia vencerá Y una envidia vencerá Soy un gigante de verdad Y una envidia vencerá Y una envidia vencerá Por ti Por ti Por ti Un hechizo logrará Que yo te deje de amar Mi vida y mi vida vencerá Soy un gigante en verdad Por ti Por ti En el amor Se fue Se fue Y triste me quedé Se fue Se fue La verdad Es que si lo amé Le pedí que no me dejara Supliqué con llanto en la cara Y se fue Y se fue Comprendí que no le importaba Y además que ya no me amaba Y se fue Y se fue Y se fue Se fue Se fue Se fue Y triste me quedé Se fue Se fue La verdad Es que si lo amé Depredador Depredador Te traigo Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Porque yo te quiero Que traigo esta cumbia morena Que traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Esta es la historia tan triste que vivo Me desespero y me siento confundido Y es que no tengo que encontrar el minuto de este corazón Y me enloquezco, si es que no te tengo Me siento raro y a través del tiempo Sigo esperando que regreses a mi, mi tan querido amor Descontrolado y extraño tu pelo Tu rojo labio de estos ojos son negros Tu dulce forma de mirar, tu sonrisa que me conquistó Desesperado, veo tu libre tiempo Llegó a un lado junto a tus recuerdos Y mientras tanto yo sigo esperando que llegue su amor No hay primavera, vente a perder ya que te fuiste El sol no sale, ya se secaron las ropas que tú plantaste Y así mismo se ha secado en este corazón Que se muere por ti, si tú no estás amor Si no vuelves jamás, te muere mi corazón Agustín Perea, vaya molón Ya llegó Desconsolado y extraño tu pelo Tu rojo labio de estos ojos son negros Tu dulce forma de mirar, tu sonrisa que me conquistó Desesperado, veo tu libre tiempo Llegó a un lado junto a tus recuerdos Y mientras tanto yo sigo esperando que llegue su amor No hay primavera, vente a perder ya que te fuiste El sol no sale, ya se secaron las ropas que tú plantaste Y así mismo se ha secado en este corazón Que se muere por ti, si tú no estás amor Si no vuelves jamás, te muere mi corazón No hay primavera, vente a perder ya que te fuiste El sol no sale, ya se secaron las ropas que tú plantaste Y así mismo se ha secado en este corazón Que se muere por ti, si tú no estás amor Si no vuelves jamás, te muere mi corazón Ritmo, ya bueno, el original